No te amas, es que no es conmigo, no te amas No te amas, es que no es un agotazo de ti, no te amas Es el primer número será para ti, no te amas Y te amas, es que no te amas Todo el tiempo que me amas Todo el tiempo que me ha gustado Te amas conmigo, no te amas ¡Ay! ¡Is que yo lo tengo, es que no te amas Y era solo sea para ti, no te amas Tú stand 나타�ten Tú estás hacia abajo, lo sensible Me gusta tu hacia donde estás ¡Inzamos la corazón especial! ¡Esperando! 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 Un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo Un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo Un ladrillo, un ladrillo ¡Gracias!